Como cada semana, los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hicieron relevos para mantener su plantón rotativo y representativo en el Zócalo de la ciudad, siendo esta vez la región de Valles Centrales, la más amplia del sindicato, los que arribaron con casas de campaña y lonas para instalarse. Los docentes extendieron su campamento bloqueando el paso vehicular en las calles de Bustamante, Guerrero, Hidalgo, Valdivieso y Armenta y López, quedando los dos primeros cuadros del Centro Histórico de la Capital bloqueados por maestros y comerciantes. Cabe mencionar que como parte de sus actividades como región, un grupo de maestros se trasladó a la caseta de Huitzo, donde realizaron actividades de volanteo y permitiendo el libre paso vehicular. A Diario Televisión Más información www.cdc.p.org 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 Más información www.cdc.p.org